Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, Plan de Recuperación, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España. Huellas de Vida, un podcast sobre voluntariado. Hola a todos y a todas, bienvenido y bienvenidas a Huellas de Vida, el podcast que se ha creado para personas voluntarias de la Fundación CUDECA, así como para todos aquellos miembros de la comunidad en general que estén interesados tanto en el voluntariado como en cuidados paliativos. Mi nombre es Isma y formo parte del Departamento de Voluntariado de la Fundación CUDECA y la verdad que estoy encantada de estar aquí. Bueno, nosotras estamos muy emocionadas ya que en el Departamento de Voluntariado tenemos una nueva aventura y es que comenzamos un programa de podcast al que hemos denominado Huellas de Vida. Esto la verdad que supone todo un reto ya que, bueno, es la primera vez que lo hacemos, pero estoy segura de que lo vamos a disfrutar mucho. Y bueno, ¿en qué va a consistir? Pues en Huellas de Vida tenemos el objetivo de dar a conocer un poco más lo que es la realidad del programa de voluntariado de la Fundación CUDECA, así como también tratar aspectos que estén relacionados con los cuidados paliativos y otros temas de interés. Y todo esto es posible gracias a las ayudas Next Generation que subvenciona el programa, así que estamos súper agradecidas porque gracias a esto pues podemos acercar CUDECA y el voluntariado mucho más a todos vosotros. Y también quizás haya personas que no conozcan la Fundación CUDECA. Bueno, pues CUDECA es una ONG dedicada a ofrecer cuidados paliativos a personas que tienen una enfermedad en estado avanzado o terminal en la provincia de Málaga. Y por supuesto, pues cuenta con un grupo de personas voluntarias que participan en diferentes programas, como puede ser voluntariado de nuestras tiendas benéficas, voluntariado asistencial, voluntariado de eventos y también voluntariado de apoyo al centro. Entonces, bueno, en el programa de hoy os traemos el voluntariado de primera mano. Tenemos aquí a Yolanda Hortado, voluntaria asistencial, entre muchas cosas. Hola Yolanda, muchas gracias por venir. Nada, con mucho gusto. Digo entre muchas cosas porque ella también colabora en nuestras tiendas benéficas, ha sido voluntaria de administración, de eventos y un largo etcétera, ¿verdad Yolanda? Así es. Entonces, bueno, en este episodio nos gustaría que los oyentes conociesen un poco más a nuestros voluntarios, de manera que también podamos acercar su labor un poquito más al resto de la comunidad. Entonces, bueno, Yolanda, primeramente nos gustaría saber, ¿cómo llegaste al voluntariado de CUDECA? ¿Qué fue lo que te motivó a apuntarte? Bueno, llegué de una forma coincidencial. Pregunté a alguna persona que si conocía algún sitio donde yo podía hacer un voluntariado, ya que había llegado mi etapa, había terminado mi etapa productiva y pensaba que me quedaba tiempo para hacer algún servicio. Y esta persona me dijo, ¿a ti te puede servir CUDECA? Yo no tenía conocimiento de CUDECA, no sabía a qué se dedicaba CUDECA. Dijo que era un hospital y entonces ya él me dijo, tú por internet puedes hacer la solicitud y eso hice. Empecé, cuando vine a la primera reunión, a la primera conferencia que tuvimos, tuve la sorpresa de mi vida y era que ahí me empezaron, y fue que ahí me empezaron a hablar sobre lo que se dedicaba a CUDECA y me mencionaron un libro que a mí me encantó, que yo lo grabé, lo leía, lo había leído muchos años atrás que se llama La Rueda de la Vida. Y cuando yo vi eso y vi dónde estaba, me emocioné profundamente y tomé la decisión de quedarme porque era lo que yo en el fondo quería hacer desde muchos años atrás, pero no sabía cómo llegar a ello. Y como no existen coincidencias, llegué porque tenías que llegar aquí. Totalmente. ¿Y ya llevas cuántos años? Ya llevo 13 años. Ya ves, se dice pronto, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y cuáles son tus funciones como voluntaria? Porque, bueno, nos vamos a centrar a lo mejor un poquito más en lo que es el voluntariado asistencial. Como voluntaria asistencial, ¿qué haces? Bueno, muchas cosas. Lo primero es que el compromiso. Tenemos un compromiso y dentro de ese compromiso está en llegar a determinado horario, determinados días. Entramos a trabajar directamente con los pacientes. ¿Qué hacemos ya con los pacientes? Compañía, escuchar, hablar. Sobre todo llevando la pauta que los mismos pacientes nos marcan o la familia de los pacientes. Trabajamos con algunos muy pocos. Hay gente que no quiere los voluntarios, otros que no quieren. Ellos marcan la pauta y hacemos prácticamente lo que... Ellos son los que mandan, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y con mucho respeto. Muy bien, claro. Y ahora ya, más relacionado con lo que es tu actividad, ¿qué dirías que es lo mejor de ser voluntaria? O sea, para ti, ¿qué es lo que más te gusta, lo mejor? Mira, es que lo que a mí más me encanta en el voluntariado, cuando yo encuentro personas que aceptan su situación real, a mí me encanta porque estas personas enseñan muchísimo y he aprendido muchísimo de las personas que saben cuál es su situación. Claro. Y eso es de las cosas que a mí más me encantan. Y me agrada mucho cuando puedo desarrollarme como persona. A mí me gusta mucho la risa, me gusta mucho el compartir y la alegría. Y yo enfoco mi voluntariado más por ese lado. Y cuando yo encuentro eco, que lo encuentro casi en la gran mayoría de la gente, porque a la gente le gusta reír. Y cuando yo veo que una persona queda muerta de la risa por un cuento que yo le eché y ella sabe que se está muriendo, yo salgo muy feliz. Eso es lo que más me encanta. Claro, qué bien. También hay momentos de risa al final de la vida, ¿verdad? Muchísimos. Uy, yo he disfrutado aquí una barbaridad. Qué bien. Bueno, también por otro lado, me imagino que no todo es un camino de rosa y que en ocasiones también te encuentras situaciones que quizás no son las que más disfrutes o que te cuesten un poquito más. ¿Cuáles dirías que son, a lo mejor, esas dificultades de ser voluntaria asistencia? Bueno, mira, realmente yo no pienso que sea una dificultad. Es una parte muy triste. Lo que más me afecta a mí cuando yo estoy en esta labor es cuando encuentro una madre joven que va a partir. Eso es de las cosas que a mí me afectan muchísimo. La verdad que es duro. Es muy duro porque pienso mucho en los niños que quedan y madre joven, un niño muy pequeño y eso. Eso me afecta mucho en la parte, digamos, ya directamente con los pacientes. Y en general, pues, hay veces que hay cosas que uno tiene que aprender que a tolerar y aceptar y convivir. Pero realmente se lleva, ¿no? Es difícil, pero se lleva. Y se aprende mucho. Totalmente. Yo creo que también el voluntariado es como una manera de aprendizaje, ¿no? Y crecimiento. Sí, total. Es crecimiento y aprendizaje todo el tiempo. Tienes que tener la mente abierta para captarlo. Claro, me imagino. Y otra cosa también que me gustaría saber es si la vida te ha cambiado después de ser voluntaria. O sea, ¿tú dirías que te ha cambiado la vida? Yo pienso que sí, que lo cambia uno mucho. De pronto lo vuelve un poco más humano. Yo me considero una persona muy fuerte y de las cosas que yo agradezco ahora me siento más sensible, más humana, más ver la situación real de mucha gente que a veces uno no lo ve porque vive en un mundo de trabajo, de situaciones, pero cuando ya te enfrascas en estas situaciones y lo vives, eso te hace crecer, te hace sensible, te hace amoroso. También te hace quizás ver la vida de otra manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de ver todas las facetas que tiene la vida y que esa parte uno no la quiere ver muchas veces porque no quiere ver la parte final de la vida. Total. Es también como un tema tabú en la sociedad, un poco tabú ese tema. Total. Es una lástima porque no nos enseñan esta parte. Claro. Bueno, Yolanda, ¿te gustaría contarnos alguna anécdota que, bueno, haya sido relevante o que te haya marcado en tu experiencia durante estos 13 años que llevas siendo voluntaria? Sí. Bueno, he tenido infinidad de anécdotas, pero hay una que a mí me marcó profundamente porque tal vez no es muy tangible, pero es muy profunda. Sí. Una vez yo estaba en el gimnasio y me llamaron de aquí del voluntariado que necesitaban transportar a una paciente a Marbella y la ambulancia no podía llegar por ella. Había una situación y yo les dije, bueno, realmente yo estoy en el gimnasio, si puedo ir con la ropa de deporte. No, si no importa, esperamos aquí a las 12 del día. No se me olvida eso. Yo entonces, bueno, ok, ya voy para allá. Cuando llegué acá me encontré con una chica muy joven que, bueno, la ayudé a organizar en mi coche, la senté en la parte de atrás, le llevé sus maleticas y cogimos vía a Marbella. Pero cuando yo iba en el trayecto a Marbella yo me sentía incómoda porque de pronto me di cuenta de que yo no sabía yo por qué iba a Marbella y empecé a sentirme muy molesta. Yo miraba a la chica por el retrovisor, ella tenía una ternura, pero yo tenía rabia conmigo misma porque yo decía, si yo tengo el derecho al veto, ¿yo por qué voy a Marbella? ¿Yo por qué voy a Marbella? Y yo iba repitiéndome en toda la autovía, haciéndome esa pregunta. Llegamos a Marbella, ella vivía en un quinto piso, la ayudé a bajar, la organicé y me fui a despedir de ella. Cuando me voy a despedir, ella me dio un abrazo tan enorme, tan hermoso, tan lindo y me dijo algo. Y me dijo, Yolanda, tú me has enseñado de que yo ahora que me mejore, yo puedo hacer cosas como la que tú estás haciendo por mí. En ese momento sentí mucha pena, una vergüenza ajena, me dio de todo porque, por la incomodidad que yo traía por ir a Marbella. Pero yo capté un mensaje tan grande y ahí me di cuenta de que esta persona no iba a tener tiempo para hacer el cambio, pero hizo algo maravilloso, tuvo la intención, y la intención es valiosísima. Y tuvo la intención de un cambio por el hecho de yo haber hecho ir a Marbella. Entonces salí muy apenada y muy feliz porque había captado el mensaje y venía repitiéndome, ya sé, porque fui a Marbella. Y vine muy feliz por eso. Qué bien, qué bien. La verdad que imagino que es una experiencia que te ha tenido que marcar. Sí, y te digo, no es tangible porque no se ve, pero yo sé la profundidad que tiene ese mensaje. Claro. Bueno, Yolanda, ya por último, una pregunta que queremos hacer a todos los invitados. ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? Bueno, yo tengo una programación mental muy fuerte y yo creo que voy a morir bailando. Y eso lo tengo ya, y he conocido casos de esas programaciones y yo pienso que se puede. Yo quiero morir bailando, quiero que nunca se acabe el baile. Claro, me encanta, me encanta. Bueno, Yolanda, pues ha sido un placer compartir este ratito de charla contigo. Esperemos que tanto tú como los oyentes lo hayáis disfrutado mucho. Y bueno, os animamos a que nos sigáis en nuestra cuenta de Instagram, Voluntariado Cudeca, y que nos comentéis qué os ha parecido, qué temas os gustaría que tratásemos en los próximos episodios. Y por supuesto agradeceríamos mucho que compartieseis este podcast para llegar a más gente y dar a conocer Cudeca y su voluntariado. De nuevo, muchas gracias, Yolanda, por tu tiempo, tu dedicación. Realmente, pues hace un trabajo muy necesario y muy especial que nos permite seguir añadiendo vida a los días. Quiero decirte algo, yo quiero decir a la gente que escuche esto que vale la pena. Que este es un trabajo que vale la pena, que vale la pena, haya lo que haya que hacer. Pues sí, muchas gracias. Para todos los oyentes también, muchas gracias por escucharnos. No os olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Gracias.